Hola, Nedim, ¿ya tienes noticias? Me comuniqué con él. Tuvo que irse debido a una gran crisis en el trabajo. Me acabo de enterar. Pero, ¿por qué no me lo hizo saber? Podría haber llamado. No sé, no pudimos hablar mucho al respecto. Estaba en una reunión. Está bien. Te agradezco mucho que me hayas avisado. De nada. Nos vemos. No, esto no es trabajo. Hay algo más. De lo contrario no se iría sin decirme nada. Debe tener una explicación válida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.